Música ¿Vienen? ¿Vienen, señores? Largaron ¡Vale papi! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saco! El Clásico está en Bellavista por varios cuerpos. El Clásico está en Barranquilla con ella, José Muñoz, se puede definir el cuadro de de Jehová y de Löwe. ¡Check sont los pakillacos para dar la crispación sobre la línguaa! ¡Gracias por ver el Dio de la Hamill! Losessaicios de Glenca où losmejeran en Bombo y losvarceran en los libros. Me tiene encadenado a su corazón la piedra de su indiferencia, prisionero yo soy. Soy presa de sus caprichos, su juego de amor me atrapa, conquista mi alma sin tener compasión.